¡Hola amigos! Aquí Eddie con un nuevo vídeo y hoy os traigo un Shutter Pack para ordenadores de bajos recursos. Lo vas a poder correr hasta en una tostadora. Primero, ¿cómo instalamos el Shutter Pack? El paso número uno va a ser descargarnos el Optifine. Sin el Optifine no vamos a poder utilizar este Shutter Pack. Seguido de esto haremos doble clic sobre el instalador del Optifine. Le daremos en Install y esperaremos a que nos aparezca el recuadro de si se ha realizado todo correctamente. Seguido de eso abrimos nuestro Minecraft. Una vez abierto nos iremos a Opciones, luego a Gráficos y ya podremos estar viendo el botón de Shutter y iremos al apartado de la carpeta del Shutter Pack. Dentro de esa carpeta vamos a tener que introducir nuestro Shutter Pack. Para descargarlo lo único que tenemos que hacer es irnos abajo a la descripción donde tendréis el link de descarga. Descargaréis este maravilloso Shutter Pack. Lo que tendréis que hacer ahora es arrastrarlo a la carpeta de Shutter. Y una vez dentro volveremos al Minecraft, seleccionaremos nuestro Shutter Pack, le daremos en Hecho y ya lo tendríamos instalado. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el vídeo Les dejad un like Comentaros, suscribiros Y me desaparece con la diabla ¿Te imaginas? No, en verdad no me desaparece con la diabla Pero pues sí